Si has empezado por el tema de integrales en segundo de bachillerato y tienes dudas sobre integrales inmediatas, que sepas que estás en el vídeo perfecto porque hoy te traigo tres ejercicios con los que vamos a practicar cómo se hacen las integrales inmediatas y cómo tienes que analizar qué tipo de la tabla puede ser. Así que lo vamos a hacer paso a paso con tres ejercicios que podrían ser de examen perfectamente y como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok. El contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que te cae en el examen, eso de lo que los alumnos tienen dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más. Así que si tú quieres esa nota top, pues ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok, toma papel y boli y prepárate porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! Hola a todos y bienvenidos un día más a Proce de Márquez. Hoy vamos con un clásico de los clásicos, integrales inmediatas que tienes que saber hacer. Como siempre les digo a mis alumnos, todos los tipos de integrales se apoyan en las inmediatas. Si las inmediatas no las tienes bien, van a venir problemas. Te lo aviso, te lo aseguro que van a venir problemas si las inmediatas no las dominas. Si quieres practicarlas, estás en el vídeo perfecto porque te traigo tres ejercicios que podrían ser de examen perfectamente y son ejercicios que te van a hacer pensar, que te van a hacer reflexionar y sobre todo que te van a preparar para ese examen que seguro que te estás preparando, que no le queda mucho porque por eso estás en este vídeo. Así que, una vez dicho esto, decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos justo a eso, a ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration, donde no voy a ser yo quien te lo explique, si no van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla y que estaban cometiendo dos de estos errores clásicos de los alumnos. Ahí te van, por si acaso los estás haciendo, que tomes nota. Primer error. Preparan el examen el día de antes o la semana de antes. Y esto no suele funcionar, en general en ninguna asignatura, pero es que en matemáticas menos. ¿Por qué? Porque es una asignatura básica. Quiere decir que tiene un proceso en el que tú vas cambiando tu mente para resolver los ejercicios que te proponen. Y todo esto es muy difícil de hacerlo en un día, tres o incluso en una semana. Esto tiene que ir con un procedimiento semanal de todas las semanas, si hay examen o no, que te prepares. Y dos, error típico, te sabes el tema nuevo, pero ¿y qué pasa con lo anterior? Por ejemplo, hoy en el vídeo de hoy con las integrales, imagínate, te sabes las integrales, has estado atento o atenta en clase, lo has entendido, pero ¿y qué pasa con las derivadas que las vamos a utilizar hoy para sacar estas inmediatas? Pues que si las derivadas no están bien, esa base o no la tienes clara, las integrales se te van a complicar y no porque no hayas prestado atención en clase, sino porque lo anterior está mal y es una asignatura básica, es decir, que se apoya en los conceptos anteriores. Estos dos son los errores clásicos de los alumnos y son dos de los que solucionamos con este Maths Acceleration, entre otros, pero estos son los más comunes. Y si quieres saber qué edición al uno de otros años acerca de Maths Acceleration, te dejo con un vídeo a continuación en el que te lo van a explicar paso a paso. Yo al principio, antes de estar en la escuela, mis notas de matemáticas no subían del seis y medio. Bueno, a veces menos. Pero a partir, cuando ya empecé, mis notas no bajan del siete y medio. Casi todas son notables, sobresalientes. En este curso, mi media ha sido de nueve y ha sido por eso, por entrar a la escuela, entender todo, saber hacerlo, es que todo influye. ¿Y en selectividad qué tal fue? Genial, 9.75, que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso, porque yo como empecé con matemáticas súper mal, no sabía que podía conseguir eso, esa nota. Fue como un sueño, prácticamente. ¿Recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela Profe de Marque? Sí, yo lo recomiendo 100%, eso seguro. A mí me ha servido mucho, yo lo he notado muchísimo a Diego. De primero bachillerato yo creo que tendría las matemáticas suspensas, si no. Es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas y además tú que eres una persona más cercana, no es... Yo, por ejemplo, no me siento solo un alumno más de la clase. Me siento, pues, no sé, como en familia. Bueno, pues si te ha gustado el vídeo de estos alumnos, que sepas, pues eso, que este Maths Acceleration es para ti, te podemos ayudar a conseguir los resultados que tú quieres en la asignatura de matemáticas. Y si quieres conocer más acerca de Maths Acceleration, pues te recomiendo que te vayas al principio del vídeo, que pinches en las tarjetas y estos alumnos y más te van a explicar primero qué es Maths Acceleration, segundo, cómo te puedo ayudar a ti, cómo les ayudo a ellos y tercero, los resultados que obtuvieron después de estar todo el curso trabajando con nosotros. Vas a alucinar con el cambio, entraron con una nota, salieron con otra y si tú quieres el mismo cambio o superior, como siempre les digo a mis alumnos, pues contacta con nosotros a través del correo electrónico que tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo haremos y si no, también te lo diremos y tendrás todo el contenido gratuito aquí en el canal, así que suscríbete porque no vamos a parar de subir vídeos hasta que revientes tu nota en matemáticas. Y una vez dicho esto, vamos a la tablet, vamos a por estas integrales inmediatas y vamos al lío. Venga, perfecto, pues ya estamos aquí, ya estamos en la tablet y aquí tienes, aunque ya las habrás visto en la miniatura, las integrales que vamos a resolver en el ejercicio de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues tenemos el primero, el apartado A, tenemos, pues bueno, una suma y luego una multiplicación, así que si te parece la voy a copiar aquí para ponerlo un poquito más grande y bueno, básicamente lo que yo te puedo contar es que aquí, pues antes de ver qué tipo de inmediata puede ser, si te parece voy a operar todo esto o lo que es lo mismo, voy a multiplicar elevado a x por elevado a 3x, elevado a x por elevado a 2x y elevado a x por elevado a x. Para ello, muy sencillito, pues como se está multiplicando, dejo la misma base y sumo los exponentes. Este sería 4x más elevado a 3x más elevado a 2x de x. ¿Vale? Bien, primer paso, lo multiplico y así lo tengo en una integral de varias sumas. Ahora, ¿qué te tienes que saber? Pues te tienes que saber que la integral de varias sumas es la suma de sus integrales. Es decir, que esto es exactamente lo mismo que la integral de elevado a 4x de x más la integral de elevado a 3x de x más la integral de elevado a 2x de x. ¿Vale? Así que, esto que parecía pues más difícil de la cuenta porque no sabíamos cómo hacerlo, ahora lo he dividido en tres integrales distintas. Así que yo ya me olvido de todo esto, si te parece. Yo además que puedo borrar los que lo borro para olvidarme de verdad, para eliminarlo y ahora me centro en lo nuevo que tengo que es ir una a una con esas tres integrales que se van generando. Así que vamos a por ello. Mira, la primera elevado a 4x Bueno, ni que decir tiene que te voy a poner aquí los tipos que tenemos. Tenemos polinómicas, luego tenemos f por f' luego tenemos f' partido de f luego tenemos el número e o exponenciales luego trigonométricas y por último arcos. Cuidado porque el error clásico de los alumnos es decir bueno, pero hay un número e yo ya voy directamente al número e, ¿no? ¿Tiene sentido? Pues no, porque muchas veces a ver, obviamente polinómica no va a ser porque no hay un polinomio pero podría ser perfectamente f por f' y si tú vas directamente al número e pues ya la has liado. Siempre es súper importante y les insisto a mis alumnos que empiecen de arriba a abajo a probar qué tipo de integral tengo, ¿vale? En mi caso luego llegaremos al número e exponencial si es que llegamos polinómica no, porque no hay un polinomio esa es fácil f por f' tampoco porque más que nada solo hay una función así que difícilmente voy a tener f por f' cuando para esto necesito dos funciones y solamente tengo elevado a 4x así que no va a ser por eso esta pues más de lo mismo f' partido de f distinto o sea difícil porque no tengo dos funciones solamente tengo una y número e exponencial ¿qué necesito para el número e? que es la que tengo aquí pues la necesito a ella misma que obviamente va a estar y luego a la derivada del exponente la derivada del exponente es 4 entonces tú dirás vale, pues este tipo no es porque yo aquí no tengo un 4 y yo te digo sí, no tienes un 4 pero ya sabes que las integrales inmediatas y en general en las integrales te puedes inventar números ojo multiplicando multiplicando así que yo me invento aquí un 4 lo pago fuera ¿cómo lo pago fuera? con un cuarto ¿vale? sencillito y ya tenemos esta integral sería un cuarto ¿cómo resuelvo esta integral? pues muy fácil ella misma elevado a 4x ¿vale? muy, muy fácil venga, seguimos esta de aquí bueno, pues esta más de lo mismo las tres primeras no pueden ser no hay polinomio no hay dos funciones y aquí tampoco hay dos funciones y es del número e lo que pasa hasta ahora en vez de inventarme un cuarto pues me voy a inventar un 3 lo pago fuera como un tercio elevado a 3x de x ¿vale? la derivada del exponente es pues 3 así que un tercio de elevado a 3x ¿vale? venga, muy bien vamos a la última elevado a 2x pues más de lo mismo necesito la derivada del exponente que es un 2 así que me lo invento lo pago fuera y ya lo tendría venga, muy fácil no me digas que no pero claro también lo estoy haciendo yo ¿vale? si te lo ponen en el examen y tienes tú que hacerlo pues ahí es donde se verá si lo sabes hacer o no así que ahora lo que hago es dejarlo todo pues seguido poner más t y ya lo tengo es decir lo voy a poner por aquí tendríamos un cuarto de elevado a 4x más un tercio de elevado a 3x más un medio de elevado a 2x más t ¿vale? venga, ya tengo la primera vamos a por la segunda la segunda tengo un neperiano de x más 2 todo ello partido de x cuidado con esta porque ya solamente el enunciado me están intentando liar así que como no quiero que me lien yo lo voy a poner de esta manera si te parece bueno, lo primero el neperiano de x claro, no es neperiano de x más 2 porque si no estaría entre paréntesis así y no lo está por lo tanto el 2 va a su rollo entonces tendremos neperiano de x yo por eso pongo ahí un paréntesis para no liarme más 2 todo ello partido de x de x ¿vale? bien entonces vamos a empezar polinómica pues no es porque tengo un neperiano así que descartamos polinómica bien f por f prima cuidado porque puedes decir no porque f por f prima hay un cociente entonces no hay una multiplicación y yo te digo pues no porque yo esto lo puedo subir para arriba así que es cierto que lo puedo subir como x elevada a menos 1 entonces claro si esta fuese f claro si esta es f esta no va a ser f prima obviamente pero si esta fuese f no sería esta f o sea f prima o sea que f por f prima no ojo porque también podríamos hacer esto para verlo que es separarlo cuidado con esto ¿vale? que igual sí que ahora sí queda porque esto sería lo mismo que neperiano de x más 2 por 1 partido de x de x y esta podría ser f y esta podría ser f prima porque la derivada de esto si esto fuese f sería la derivada de esto es 1 partido de x más 0 pues mira justo sí f por f prima sí sí es f por f prima perfecto por lo tanto la f va a ser esta la f prima va a ser esta ¿cómo lo resuelvo? pues sería f elevado al cuadrado o sea neperiano de x pero lo voy a poner bien neperiano de x elevado a 1 unidad más bueno neperiano de x más 2 elevado a 1 unidad más como esto está elevado a 1 pues sería elevado a 2 todo ello partido de 2 más c podríamos desarrollar el producto notable que sería neperiano al cuadrado de x más 2 por a por b o sea que sería 4 por neperiano de x más 4 todo ello partido de 2 oro que es lo mismo también lo podríamos poner un medio del neperiano al cuadrado de x más 2 neperiano de x más 2 más c ¿vale? que afecte tanto a este como a este como a este ¿vale? como a todos aquí un medio aquí 4 entre 2 2 neperiano de x y aquí 4 entre 2 2 más c ¿vale? pues mira f por f prima no parecía pero ahí la tenemos fíjate por separar así que súper importante como siempre les digo a mis alumnos que transformen las integrales porque a veces parece que no es un método pero por eso tienes que exprimir al máximo el método no vale simplemente con pasar por ahí y decir ah no no pues como no hay una f que hay una f prima ya nada no lo hemos transformado lo hemos toqueteado como siempre digo y ya tengo resuelto el t y ahora vamos al c ojo con el c porque es uno de los ejercicios que a los alumnos de la escuela les ha costado más así que esta t hiperatento o atenta mira vamos con ello dice neperiano de coseno de x por tangente de x entonces polinómica no obviamente no hay polinomios f por f prima ¿qué me puedes contar? acerca de f por f prima pues claro aquí el alumno dice pues f por f prima no es porque aquí tengo esto entonces vale hay dos funciones pero si a esta le asigno la f la derivada es la derivada de esto sería uno partido del coseno de x o sea uno partido de lo que hay dentro por ojo la derivada de lo dentro que la derivada del coseno es el menoseno lo que te he dicho en la introducción del vídeo si no sabes derivar lo vas a pasar mal en integrales ¿se pueden aprobar integrales sin derivar? sí conozco muchos casos pero lo vas a pasar mal porque hay que derivar aquí si no sabes derivar no sacas esta integral luego habrá otras que a lo mejor sí porque no haya que derivar no haya que pero fíjate lo necesitas entonces tú puedes decir vale esta es la derivada de esto pero bueno entonces f por f' no es porque eso no es esto y claro pues si en vez de la f la f se la puedes dar o bien a este o bien a este si esta es f pues obviamente f' esta no va a ser eso está claro pero ojo porque si esta es f su derivada es esta y tú puedes decir vale esto no es tangente de alfa yo te digo no estoy de acuerdo esto sí es tangente de alfa porque el seno entre el coseno es la tangente así que la derivada de esto es menos tangente de alfa o no de x en mi caso ¿qué necesito? la tangente de x la tengo que es lo más importante solo necesito un menos y un menos pues me lo puedo inventar me lo invento dentro lo pago fuera y ya lo tengo absolutamente todo ¿vale? así que f ¿quién es? neperiano de coseno de x pues la f elevado a una unidad más como no está elevada a nada lo elevo al cuadrado partido de esa unidad más más c fíjate si no son súper sencillas pero eso sí tienes que transformar si no transformas pues no vas a ver muchas de las cosas sobre todo con f por f' ¿vale? así que nada hemos terminado con las tres integrales del ejercicio de hoy y espero que hayas aprendido y espero que hayas repasado así que hasta aquí el vídeo de hoy bueno espero que te haya gustado el vídeo de hoy espero que hayas aprendido déjamelo por los comentarios si así ha sido y prepárate porque voy a empezar a subir un montón de vídeos sobre integrales y sobre absolutamente todo ya sabes subimos contenido diariamente para ayudaros a mejorar las notas matemáticas así que suscríbete al canal porque créeme que te va a ayudar todo este contenido y voy a empezar a subir un montón de integrales para que repases aparte de todas las que hay en el canal que hay un montón y también síguenos por Instagram síguenos por TikTok porque el contenido cambia más cortito más rápido pero súper efectivo en un minuto minutito y medio te vamos a contar eso que gana el examen eso de lo que los alumnos tienen dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más y si quieres esa nota top pues ya sabes Maths Acceleration está aquí para ayudarte es el programa de la escuela con el que ayudamos a los alumnos y si quieres conocer pues qué es esto de Maths Acceleration te invito a que te vayas al principio del vídeo que pinches en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar primero qué es segundo cómo les ayudo a ellos y cómo te puedo ayudar a ti y tercero los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros vas a alucinar con el cambio y si tú quieres el mismo cambio superior contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok evaluaremos tu caso veremos si te podemos ayudar si lo podemos hacer lo haremos y si no también te lo diremos y tendrás todo el contenido gratuito en estas tres redes sociales YouTube, Instagram y TikTok para que lo aproveches para que te planifiques y para que resuelvas tus dudas así que nada agradecerte que hayas llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.